En esta hora, se levanta como sacerdote, se levanta con poder de gobierno, se levanta como el pez de la divinidad profética, se levanta con autor y porción a su favor, se levanta con autoridad. Dicha reconocida para abrir los cielos. Miramos el año 14 y avanzamos para entrar en él, dándote gracia por todo lo que fue en el año 13. Si usted puede, una su voz y dele gracia por lo que fue. No, 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 no. ¡No!